¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío! ¡Dios, qué frío! ¡Mierda! Mi cuerpo... ¡Qué tonto eres! ¿Evelyn? ¿Qué haces aquí? ¿Estás muerto? ¿Muerto? Pero yo... Miranda... Ella... No... Tengo que salvar a Rose... ¡No! No fue Miranda... Tú ya estabas muerto... ¿De qué hablas? ¡Aún puedo! ¿Ves? Miranda no te mató... ¿No te pareció nunca algo extraño? ¿A pesar de todas esas heridas? Recuerda... Hace tres años... La hacienda de los Beider... Fuiste... Asesinado... Por Jack... Te mató allí... Hace tres años... Eso es imposible... No puede ser... No deberías ser capaz de caminar... ¿Eh? ¡Sal ya de mi... Cabeza! No... Deberías... Poder... Caminar... ¡Jódete! 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 ¿Qué... ¿Qué soy? Nada... Yo... Yo... Hice todo eso... Rose... Mía... Yo... ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo... No volverás a ver a tu familia... ¿Familia? ¿Familia? No... Rose... Tengo... Que... Salvar... A mi hija... Ya estás muerto... ¡Muerto! Lo... ¿A qué? Salvar... A Rose... Por fin despierto... ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan... Tenía una pesadilla... ¿Duque? Su batalla contra Heisenberg fue un espectáculo... Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá... Duque... Hazme un favor... Llévame hasta Miranda... Lo suponía... Así que ya estamos en camino... Llegaremos pronto... Gracias... Pero Ethan... ¿Estás seguro de esto? Su cuerpo... Bueno... Se calla a pedazos... Sí... ¿Qué idiotez de pregunta? Hablando de idioteces... ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta... Hemos llegado... Te debo una... Señor Winters... Me temo que no podrá volver... En algún tiempo... ¿Está listo? Sí... Tengo que estarlo... Debo darme prisa... ¡Prepárese! Muy bien... Elija bien... Su vida le va en ello... ¡Oh, oh! La combinación de vida... Y máquina... Puedo sentir la esencia del señor Heisenberg... Amat victoria curam... Amat victoria curam... ¡Tranquilo! Podrá recuperarlo... ¡Tranquilo! Podrá recuperarlo... No... Tanло. Enfrentar... Nosotros... Trenados... Más... Trenados... 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 Sí, entiendo por qué le interesa eso. ¿Tiene ganas de probarlo? ¿Tiene ganas de probarlo? ¿Tiene ganas de probarlo? Una simple modificación como esta no debería de tardar. Con todo este revuelo he perdido un territorio en el que hacer posibles negocios. Por favor, cuídese Gracias Gracias Fuera de mi camino Fuera de mi camino Tengo que seguir Pequeña Eva Mi hermosa hija Ven a mí Eva ¿Eres tú? Te he echado Tanto de menos Mi poder me abandona Rose Miranda Interesante Tu cuerpo es ciertamente especial Dame a Rose Ahora Ya verás Una vez que te mate todo ¡Izan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida Creando este momento ¿Y pretendes arrebatármelo? Me pertenece ¡Mis deseos se cumplirán! ¡Rubo es mía! ¿Qué cojones? Capósito Ethan Winters Has eliminado a mis falsos niños Y has despertado La gloriosa Megami No te preocupes No te preocupes Por la pequeña Me aseguraré De que sea Muy feliz Así que ya puedes Morir en paz Y para siempre ¿Entiendes? ¡Dejaré que te escapes! ¿Cómo puedes negármelo? ¿Qué te cuesta Tanto entender? Que Rose es hija mía Y no tuya La megamuteta Me salvó De la desespera Me dio Este espléndido Poder Sí, claro Solo te ha hecho Enloquecer Te matará esto Al final Todos mueren Algún día Siente la ira Del dios oscuro Bien Bien Hidraters Creo que es hora De que dejas esto En mis ojos Vamos Descansa Ni lo sueñes ¡Repuperaré Amiga! Muere 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 Entiendo Cómo te sientes De verdad Lo entiendo Pero Estás ¿Por qué no te sientes Si combino a Rose Con la megamuteta Mi hija podrá manifestarse Al fin He esperado un sí Un sí Todo por este ¿Por qué no te sientes? No vas a intervir ¿Por qué intervieres? Rose ya no te sirve de nada Estás a punto de huir Es mi maldita hija Psicópata ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Muy bien Ni los enemigos Ni mis cuatro ojos Nadie pudo consolarme Durante años De soledad ¿Y si el problema Eres tú Miranda? ¿No sabes lo que es Amar de verdad? ¿Qué arda es aquella putrefacta? ¡Tu tiempo se acaba! ¡Ahora muere! ¡Por mi hija! ¡Puedo tomar la forma que se me antoje! ¡Un bajo! ¡Una bestia! ¡Una bruja! ¡Incluso tus ojos! ¡Mis deseos se harán realidad! ¡Repuperaré a mi hija! ¡Ahora muere! ¡Muere! 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 ¡Arteinota, Innes! Pumpliré con mis planes Nadie interferirá en mis planes ¡Esta estufada es la putaris! ¡Para asegurarme de que no vuelven! ¡Para asegurarme de que no vuelven! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Ross! ¡Shh! ¡Shh! Tranquila, Ross. Tranquila. ¡Izan! ¡Izan! ¡Vamos, Izan! ¡Venga, Izan, despierta! ¡No! ¿Qué es? ¡Izan! Lo hiciste. ¡Se acabó! Nos matamos el uno al otro. ¿Izan? Debemos irnos. Camina, Izan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. ¡Mírame! Cuando apriete esto, debemos estar lejos. ¡Joder! Mia te está esperando. Está viva. ¿Me oyes? ¡Viva! Mia. Lo siento mucho. Te quiero. Cuídate, Ross. ¿Eh? Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuídate de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! Adiós, Rosemary. Rosemary. ¡Izan! Quídate! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Rose! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. No. ¿Dónde está? Chris, ¿qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté. Se quedó para que escaparamos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. Pagarán por esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Cancell, and give you a効 sois up and face Enwards I walked To a terrace Deep and mysterious And the phishing appeared I'm sorry. Here's my fear. We can't see you. On my handful, I approached an iron steel, adorned with gold, and I grabbed my foot. I'm not mine. I'm not mine. I'm not mine. Regalos te dimos y más cogiste el espezó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia, su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, salva a la niña Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía Ahora el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje Tendrá pesadillas en las que se verá perdido buscando vallas ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos Espera, ¿y si tuviera un cohete? Vale, entonces podrías tocarla, pero estaría muy fría Estás de broma, la luna no puede ser como una hoja Eh Papá Feliz cumpleaños No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo. El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan, Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale, era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. Me sué. Me sué. Me sué. Yo le viaje a él. No me sué. Me sué. Me sué. Me sué. Te quiero. Gracias. 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 Gracias.